¿Cuál es la cooperación que se puede esperar, por ejemplo, en el caso de Obedrech, desde Estados Unidos? Sí, nosotros tuvimos una serie de reuniones muy, muy satisfactorias. La verdad que de un apoyo total por parte, no sólo del gobierno, sino particularmente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y en esa línea, durante el día de ayer, estuvo el embajador Curia, que es el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, transmitiendo a los jueces que tienen este caso, cuáles serían las formas en que los fiscales de Estados Unidos ofrecieron colaborar con la Argentina. Y en esa línea, lo que le transmitió el embajador Curia a los jueces, es que está a disposición de ellos la información y la colaboración de los fiscales norteamericanos que están investigando este caso. En el día de hoy, se les está enviando una nota a los jueces en relación a cómo ellos deben, en definitiva, con sus pares de los Estados Unidos, definir los mecanismos de cooperación judicial para este caso, pero también para muchos otros. Sí, se habló también del caso Nisman y se acordó también la forma de un pedido de colaboración que hizo el fiscal Tallano al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que casualmente se les adelantó la forma y el fiscal en estos días está elevando este nuevo pedido de colaboración.